...con una familia de 15, nos vamos a mandar al hijo a otra mesa. Entonces, que sea hasta 6 personas. Lo que no queremos, justamente, es el amontonamiento de gente y por eso que ahora estamos en la etapa de distanciamiento. En esto que hemos pasado en esta fase de distanciamiento, aislamiento que teníamos anteriormente, es que se permite la circulación también dentro del departamento. ¿Sí? Entonces, del departamento, estamos hablando, no pensemos si Jovita o si Maquena, departamento, se pueden venir, Serrano, Melo, Rosales de Valle, eso lo asesina, no Villa Rossi, no quiero olvidarme ninguno, pero es lo que estamos trabajando en este momento. Está prevista una reunión con los gastronómicos y creo, entiendo, para plantearle todos estos detalles y la pregunta es, una primera pregunta y la otra pregunta, con respecto a los controles. Intendente, se lo pregunto, porque en realidad, el fin de semana se ha visto que se hizo todo lo que el Intendente Abrala pidió que no se haga, mateado en todos los espacios públicos. Y no hubo, por lo menos que yo sepa, ninguna intervención de las autoridades de control diciendo, esto no se puede hacer. Bueno, a la primera parte de la pregunta te respondo. Mañana, jueves, durante toda la mañana, todos los gastronómicos que estén interesados, por supuesto todos quieren abrir, deberán inscribirse en el área de bromatología, porque el viernes, ya estaba previsto anteriormente, hay una capacitación de bromatología, cómo utilizar, cómo desinfectar el tema del utensilio, servicio de mesa, etcétera. Entonces, para que todos, ya que están todos los medios presentes, mañana, a la mañana, se inscriban en el área de bromatología en Ameguino y España. Correcto. La segunda parte se va a dejar. Intendente, llamó mucho la atención, porque se hizo lo que se había pedido que no se hiciera y se estaba difundiendo, de que no se matearan los espacios públicos, fue lo que sucedió exactamente el fin de semana pasado. Sí, eso pasa cuando estamos mucho tiempo adentro y bueno, lo que la gente tiene que entender, que hay un dictamen de un DNU que tenemos que seguir obedeciendo. Yo entiendo la ansiedad, la desesperación de muchos de poder volver a una vida normal. No lo estamos y esperemos que sea lo más rápido posible. Yo no podemos estar, Daniel, no podemos estar atrás de cada uno, viendo si se sentó en la plaza, si se sentó en el lago, si tomaron mate. En realidad, tampoco la policía, porque estamos en contacto directo para que no se haga ningún tipo de detención ni problemas a la gente. Pero vuelvo a repetir que va a llegar un momento que si llega a pasar cualquier problema, no necesariamente una contaminación, pero cualquier problema del orden disciplinario que uno trata de mantener, no porque me guste, sino porque así nos obligan a nosotros. Entonces, vamos a ir retrotrayendo las libertades que estamos dando, porque si no se puede controlar, tampoco podemos dejar un desmanejo que nos vaya a traer problemas. Por ahora no estamos concentrados en los puestos sanitarios de entrada al pueblo, que estamos viendo, estamos controlando, estamos sabiendo quién viene, quién no viene. Hay muchas denuncias, la gente está muy atenta a eso y en eso también estamos actuando, porque creemos, como pasó en Junín, como pasó en Villegas, va a entrar por afuera por algún comerciante que va, que viene, por algún comisionista, por algún camionero, o sea, todos los que tienen contacto en el exterior o fuera del departamento que tenemos zona blanca. Entonces, tenemos que ser conscientes y ayudarnos todos, porque no es que se va a perjudicar el intendente o el director del hospital, nos perjudicamos todos. Entonces, hay que tener cuidado y hay que cuidarse, espalda a espalda, para que podamos seguir, que nos sigan concediendo, es increíble que lo digan, porque en un estado de derecho que te digan que te estaban concediendo libertades, es complicado. Pero bueno, en aras de esta pandemia, tenemos que hasta moderar el lenguaje y tratar de ser lo más cuidadoso posible. Quería consultarle al intendente si podría ampliar un poco la declaración del secretario de Gobierno, Alejandro del Médico, con respecto a la circulación de las personas en el ámbito del departamento. Y en segundo lugar, si está permitido el funcionamiento de los carrobares, teniendo en cuenta esta última flexibilización en cuanto a actividades gastronómicas. Bueno, primero, la circulación dentro del departamento, como se dijo, está permitida. Si bien es cierto que el gobernador ya hizo en sus declaraciones de Córdoba a una ciudad que no necesita una, perdón, una provincia que no necesita prácticamente permiso para circular, usted ve que ha permitido desplazarse kilómetros a una persona que quiera pescar. Entonces, es como que se está relajando un poco el sistema y nosotros no vamos a hacer menos y vamos a permitir que venga la gente de la zona porque la zona también está en zona blanca y de hecho lo están haciendo y de hecho lo han hecho de primer momento, venían al banco a hacer trámites, ustedes saben que en la Bulalle la cabeza era el departamento y hasta de Jovita vienen a la Bulalle, al médico, etcétera, etcétera. Entonces, con esto vamos a estar un poco más tranquilos porque estamos controlando que vienen de zona blanca, no va a haber problema. ¿Cuál es la otra pregunta? Carrobares. Sí, es un sistema de teca y huel, no vamos a permitir que haya cola ni gente sentada, si quieren arrimarse a un carrobar, sacaran la comida y seguirán su camino. Bien, aprovechando la presencia del doctor Acoto, me gustaría escuchar, doctor, saber en qué balance se hace a esta altura de la pandemia, el comportamiento en general de la comunidad, cómo está trabajando el hospital, cómo estamos con los testeos a esta altura. Bueno, buenos días a todos. Hasta la fecha desde el departamento llevamos hechos 120 testeos de los cuales de ese porcentaje corresponde un 30% a todo el personal de salud. Pone a disposición del Ministerio se hizo el testeo de todos los personal que trabajaban en el hospital. Una parte, viendo cada caso puntual, de esos 120 fueron todos negativos. En algunos casos hubo, a lo mejor que repetir, pero fundamentalmente fueron todos pacientes con casos sospechosos y algunos por precaución o protocolo de seguridad como era el tema de los comisionistas o de la gente que viajaba o gente que ha ingresado por disposición del COE central de la que había que hacer los hisopados correspondientes. Seguimos con esta metodología hemos implementado ahora un poco más con esta situación de Junín ir a buscar los casos de aquella gente que viaja o que frecuente esa zona. Estamos empezando desde el día de hoy con el tema de los hisopados en ese grupo de gente y bueno podemos sentirnos más que orgullosos con todo lo que nos ha brindado el departamento de cómo ha respondido con todas las medidas de bioseguridad para que esta situación sigamos siendo zona blanca y que no hayamos tenido ningún caso a pesar de que nos preparamos a lo mejor para recibirlo con todo el equipamiento que se hizo con todo seguimos con todas las medidas de equipo de protección personal para todo el personal vamos a seguir por todo lo que continúa esta etapa con las mismas medidas que veníamos si solamente empleamos la atención de la gente hoy el hospital está trabajando casi un 80% de su funcionamiento diario quizá lo único que queda por funcionar todavía es el centro de rehabilitación por una cuestión de logística que lo estamos usando como consultorio febril y para los pacientes COVID o sospechosos entonces todavía no funciona pero lo demás el hospital está funcionando el 80% más allá de que sabemos que todavía está ahí con la obra del quirófano que nos hace que esa parte siga restringida pero en general estamos muy bien estamos más que contentos doctora Cotto anoche se reunió el COVID se analizó se charló se tiró algo sobre la mesa respecto a la vuelta a la práctica de actividades recreativas en los ámbitos de los clubes y con divisiones juveniles e infantiles los más chiquitos digo se analizó algo hay alguna posibilidad porque muy cerca de aquí de la ciudad de La Bulaya el sábado vuelven a los entrenamientos nosotros no hemos tocado el tema todavía vamos paso a paso se habló de lo que las disposiciones con los protocolos que salieron de que hoy se está habilitando todavía hay muchos temas para abrir como el tema de los gimnasios y el tema de algunas actividades que estamos dependiendo exclusivamente sabemos que está la restricción de todos aquellos deportes que sean de contacto o que sean grupales todavía no está la fecha se ha hablado desde Córdoba para ir implementando protocolos como alguna otra cosa más o la vuelta a clase pero todavía no hay una fecha puntual yo al no lo , o a y Gracias.